Bueno, para estos zapatitos vamos a necesitar esta suela, esta suela y esta capellada. De cada uno vamos a necesitar dos partes en dos colores diferentes. O sea, dos de estos de un color y dos del otro color, igual dos de estos de un color y dos del otro color. Ya yo tengo aquí cortados, estos son los dos de un color, voy a hacer este que es imitación jean, es una tela delgada pero es imitación mezclilla. Y tengo estos rojos que son otros dos de otro color. Entonces voy a colocar el lado derecho para adentro, este es mi lado derecho y este es mi lado al revés. Entonces voy a colocar el derecho hacia adentro, en los dos y voy a coser esta parte de aquí adentro. Lo mismo en este, este es el lado derecho, porque este lado se ve más clarito, miren es mi revés. Y voy a coser esta parte de aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí, la parte de adentro. Aquí tengo las dos suelas, este es el lado derecho de la suela y este es el lado derecho. Y tengo las dos rojitas, aquí es al revés, aquí vamos a poner el lado derecho hacia afuera. Entonces me van a quedar así y así. Estas todavía no las voy a coser. Primero voy a coser esta parte de aquí, vamos a ir a la máquina y necesito dos rueditas. Estas rueditas tienen 7 centímetros de diámetro. Es dos rueditas de 7 centímetros de diámetro, por ahora sí. Una vez que ya lo teníamos así cosido, digamos que los dos están cosidos, entonces simplemente vamos a abrirlos y vamos a coser esta parte de aquí, de aquí atrás, así. Vamos a coserlo por aquí. Igual vamos a hacer con este, ya este está cosido, entonces lo abrimos y vamos a coser esta parte de aquí. Una vez que lo tenemos así cosido, entonces vamos a darle unos piquetes en esta parte donde está la curva de adelante, sin ir a tropezar la costura, sin ir a llevarlo a la costura, porque no tiene gracia. Siempre que tengamos alguna costura en curva tenemos que hacer esto para que al voltear no nos quede pulsido. Vamos a hacer con los dos. Así no me van a quedar los piquetitos. Y ahora sí procedemos a voltear. Y planchamos para que nos quede parejito este lado. Ahora con una aguja vamos a comenzar a pegar el lado que vamos a dejar hacia afuera, es el lado que va a quedar por dentro. O sea, este para mí es el lado al revés, yo lo voy a hacer de este color. Entonces con una aguja vamos a comenzar a coser. De aquí del centro, miramos cuál es nuestra parte del centro y del centro de aquí. Y vamos a comenzar a coser con puntadas grandes la suela con la capellada. Aquí voy a estar cosiendo así. Después lo vamos a pasar a máquina, pero es para que nos quede parejito porque es más difícil coserlo directamente en la máquina. Entonces así lo vamos a coser por todo alrededor de la suela con la capellada. Bueno, una vez que hemos cosido con la máquina, entonces recortamos el exceso para que no nos quede tan gruesa esta parte. Simplemente vamos a dejar la costura última y si es necesario quitamos la costura que hicimos a mano. En el caso mío no es necesario porque prácticamente la costura a mano quedó por fuera de lo que cosí al final. Y volteamos el zapatito. Una vez que lo hemos volteado, cortamos una plantilla igual a la plantilla del zapatito, menos que la que habíamos cortado inicialmente. Y la vamos a colocar dentro del zapato para tapar todas las costuras, para tapar las costuras. Ya que sabemos a dónde lo vamos a pegar, entonces aplicamos silicón. Y así nos va a quedar ya pegadito. Ahora vamos a tomar el círculo que teníamos de 7 centímetros y vamos a hacerle costura en todo el rededor. Metiendo y sacando la aguja. Y así por todo alrededor del círculo. Una vez que ya he cosido todo el círculo, lo voy a fruncir. Van a ir quedando como una florecita. Ustedes ven aquí está la florecita. Y simplemente voy a hacer algunas otras costuras para fijar esa florecita en el centro. Así fruncida la florecita, le vamos a colocar algo en el centro. Para taparle la costura y también para decorar. Y la vamos a pegar aquí en el zapato. Y así van a quedar estos zapatitos. Yo espero que les haya gustado, son como unas baletas. Chau! Gracias por ver el video.